¿Qué pasa chavales? Tenemos hoy un vídeo de 5 alternativas baratas en FIFA 22 Llevo 2 días subiendo 10 cartas meta muy baratas Si queréis ver 10 cartas meta muy baratas tenéis 2 vídeos anteriores a este Y yo creo que ya esta semana volveremos a subir más tipos de vídeos y sobre todo directos Es que llevo ya 2 o 3 días sin hacer directos, que 2 o 3 días no es nada, pero ya hago directos diarios Lo que pasa que ahora estoy trabajando, me han llamado para esta semanita, no es una semanita, no es mucho Y a ver, yo por hacer el favor, entonces el sábado que ya termino mañana, el sábado volveré a hacer los directos El sábado volveré a hacer los directos porque ya no estaré tan ocupado como ahora mismo Que desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde no llego a mi casa Y la verdad que cansa y quita las ganas un poquito de hacer directos A ver, tengo ganas pero de estar 2 horas ahí estando cansado no mucho Así que bueno, 5 alternativas baratas en FIFA 22 son cartas que son más baratas que otras Y rinden igual que la cara, tenemos aquí a Mendy, que Mendy vale 2 millones y medio ¿Dónde estás metido? Oye, 2 millones y medio Mendy y el futi Y tenemos una carta que es la de la derecha, que vais a ver, tiene el mismo ritmo, más tiros Casi mismo pase, más regate, casi misma defensa y físico muy parecido Vamos a quitar esto y vamos a empezar con la alternativa barata, la primera va a ser Mendy vale La primera, voy a poner el móvil por aquí y ya sabéis que yo la alternativa barata siempre la guardo en el móvil Le doy una captura y la pongo ahí Mendy Fernan Mendy, media 96, Fernan Mendy en futi, que es un futi premium Vamos a ver, 1,80, 1,80, alto, alto, 5, 5, pierna izquierda 99 de ritmo, 99 de tiro, 92 de pase, 93 de regate, 93 de defensa, 97 de físico, tiro de calidad, tiro con clácer y regate rápido Alternativa barata a este Mendy y futi, ya sabéis, ya vale Davies Davies, eh, Alfonso Davies Mirad, vais a ver Davies Davies Alfonso Davies, mirad 99 de ritmo, 92 de tiro, 99 de pase, 96 de regate, 90 de defensa, 99 de físico Mirad, eh, ¿la habéis visto? Ya vale la alternativa barata de Mendy Como estoy viendo, Mendy, 99 de ritmo, 91 de tiro, 92 de pase, 93 de regate, 93 de defensa, 97 de físico Alfonso Davies, misma media, mismo ritmo, más tiro, uno menos de pase, más regate, un poquito menos de defensa y menos físico Y, Mendy, te vale, pues, 2 millones y medio y Davies te vale 150 mil monedas Con un Mendy te fichas 15 Davies Vamos a pasar a la siguiente carta La siguiente carta es Fernando Torre, que es una carta muy cara a Fernando Torre, vale, 200k Fernando Torre El moment, obviamente, ya a estas alturas Fernando Torre en moment, que ya se va buscando un poquito atrás, pero estoy diciendo un poquito utilizable, un poquito Vale, 200k 1,86, 4 y 4, pierna derecha, 94 de ritmo, 93 de tiro, 60 de pase, 91 de regate, 86 de tiro de cabeza, 60 de físico, tiro de calidad, regate rápido, tiro con exterior y vaselina Alternativa barata a Fernando Torre en moment, que sale gratis en las cartas de objetivo, también a Abran Vamos a ver Mide 1,96, 5 y 4, pierna derecha, 96 de ritmo, 94 de tiro, 67 de pase, 94 de regate, 99 de tiro de cabeza, 91 de salto, 92 de resistencia, 95 de fuerza, 85 de recibidad Más ritmo, Abran, más tiro, Abran, más pase, Abran, más regate, Abran, más defensa, Fernando Torre, y más físico, Abran Fernando Torre vale 200k y Abran es gratis y mediante objetivo La veo una buena opción y barata Ahora aquí, chavales, tenemos aquí a Córdoba Metamorfo, sí, yo Córdoba Metamorfo, que vale 200.000 monedas, Córdoba Iván Córdoba, lateral derecho, Córdoba, Metamorfo, que vale 200.000 monedas 1,73, alto, alto, 4 y 4, pierna derecha, buena pierna, si es banda derecha, lo mejor es que sea derecho En caso de defensa, en caso de delantero me gusta al revés, a banda cambiada, pero bueno 96 de ritmo, 75 de tiro, 84 de pase, 90 de regate, 96 de defensa, 94 de físico Lideralgo, cabezazo poderoso, jugador de equipo, alternativa abrata a Córdoba, pues vale Juan Cuadrado, alternativa abrata a Córdoba, eh, Cuadrado Alternativa abrata de Córdoba, Cuadrado, aquí estamos viendo, Cuadrado, vale 40.000 monedas Vale 40k 1,79, 5 y 3, alto, alto, 1,79 y a los motisos, 99 de ritmo, 76 de tiro, 72 de pase, 97 de regate 90 de defensa, 87 de físico, chavales Eh, rasgo, clase y regator técnico, mirad Más alto cuadrado, alto, alto, 5 y 3, este tiene Córdoba 4 y 4 Más ritmo cuadrado, más tiro cuadrado, más paso cuadrado, más regate cuadrado, más defensa a Córdoba, más físico a Córdoba Aquí como elegir a uno de los dos, si os gusta que ataquen, coger a Córdoba Si os gusta que defiendan, coger a Córdoba Yo así, yo lo elegiría así, yo, a mí en mi caso, me gusta defender, pues yo voy a coger a Córdoba Yo me ficharé a Córdoba en estos días, porque me gusta defender Si no, si os da igual, coger a cuadrado, que vale 5 veces menos Con un Córdoba te fichas 5 cuadrados, cuadrado vale 40k Córdoba vale 200 Eh, vamos a poner aquí Ya voy a teráctima barata Teráctima barata Vamos a ir a Cancelo Cancelo Tots, que vale 150.000 monedas aproximadamente Cancelo Tots, 150.000 monedas aproximadamente 182, alto, alto, 4 y 5 96 de ritmo, 76 de tiro, 92 de pase, 94 de regate, 92 de defensa, 91 de físico Tiro lejano, regalador técnico ¿Con qué carta lo vamos a comparar a este cuadrado? Vamos a poner estos dos aquí Este cancelo, perdón, este cancelo Pues con Cornet, que Cornet ha sacado una carta El objetivo que yo me la iba a hacer, tío Pero me llamaron un poco de trabajo esta semana y no me ha dado tiempo de hacerme a Cornet Mira que son 7 partidos, eh Son jugar 7 partidos en el Club Battle Son jugar 7 partidos en el Club Battle Cornet Footy Además no es Premium, yo pensaba que era Premium 1,79, 4 y 4, alto, alto, bien de izquierda 96 de ritmo, 85 de tiro, 90 de pase 92 de regate, 90 de defensa, 93 de físico Regate de ladrador técnico Ah no, regate rápido, tiro más exterior Tiro lejano, regalador técnico Este tiene 4 de free glance y 5 pies no malas No me importa mucho porque él es derecho Cancelo derecho y Cornet izquierdo Entonces para defender y todo eso, para dar centro mejor a la izquierda Y última alternativa brata, tenemos aquí alternativa brata de Varela Varela, que Varela Footy vale 150k, no vale mucho Pero tiene una alternativa brata que, vamos a ver Por cierto, cancelo 96 de ritmo, 86 de tiro, 92 de pase, 94 de regate, 92 de defensa, 91 de físico Cornet tiene mismo ritmo, mismo ritmo Bueno, vamos a ver así Mismo ritmo, más tiro cancelo, más pase cancelo, más regate cancelo, más defensa cancelo, más físico Cornet A ver, vale 150k monedas, yo me quedaría con Cornet Me quedaría con Cornet sin por 100% Cancelo que vale más caro, Cancelo está muy sobrevalorado porque voy a usar de mi centro Entonces la gente paga mucho más Eh, alternativa brata de Varela Tenemos que ir a Veretout, que sale gratis en objetivo Y hombre, una carta gratis siempre se agradece, ¿no? Eh, Footy Premium, da link verde con todo el mundo, estáis viendo link verde con cuadrado Varela, 1.72, 5.5 Veretout, 5.4 No, 4.5, perdón 1.77, 1.72 Varela Veretout, 1.77 Varela, alto, alto Veretout, normal, normal Por cierto, está jugando el Cádiz contra el Atlético de Madrid Vamos a ver cuánto van Ah, sí, un dato, un dato curioso Iba ganando el Atlético de Madrid cuando yo lo vi 1-0, metió Morata Ay, tío No gané el Atlético de Madrid con un gol de Morata En un minuto 13 Se nos complica la cosa, ¿eh? Pero bueno, confiamos en el Cádiz y nos la ganemos El trofeo Carranza, nuestro trofeo, nuestra copa Eh, Veretout, eh 94 Rismo Varela 90 Veretout, 91 Tiro Varela 98 Veretout 96 de pase Varela 94 Veretout 98 de recate Varela 94 Veretout 91 de defensa Varela 90 de defensa Veretout 92 de físico Varela 92 de físico Veretout Raco, forbuchar el hierro Pase con efecto Pase con clase Relatador técnico Pase con clase Un Raco Que la han metido nuevo Eh, pase con clase Un Raco Que la han metido nuevo Ahora mismo en FIFA Las han metido con los futis Y Veretout Tiene tiro lejano Y creador de juego Varela Vale 150 gas Si se puede sacar un uso de Dorato Si tienes media transferible Si no tienes media Pues te vale 150 de normalidad Y Veretout Te sale gratis Jugando objetivos Que por cierto Si te haces a Veretout Te dan también a Cornet Y tendría dos alternativas Gratas de este vídeo Que es alternativas Gratas de Varela Y de Yoa Cancelo Tots De Varela futis Y Yoa Cancelo Tots Eh, alternativas Muy buenas Ya estoy viendo Habrá mejor que Fernando Torres Cuadra mejor que Córdoba Veretout No mejor que Varela Cornet No es mejor que Cancelo Y Davies Mejor que Mendy Creo que no Pero ahí, ahí Eh Y con un Mendy Te fichas 15 Davies Y pues nada chavales Esta ha sido Las 5 alternativas De hoy Ya sabéis El sábado Volverá a ser directo Dale like al vídeo Suscribiros Si no lo estáis Y esto es chavales Adiós Y esto es chavales Adiós Y esto es chavales